Música Hasta las 6 de la tarde del viernes 29 de septiembre se encuentra abierta la convocatoria para el diseño del afiche promocional del Festival Galeras Rock 2017 donde pueden participar diseñadores, ilustradores, artistas, creativos gráficos y publicistas. Este espacio es liderado por la Alcaldía de Pasto a través de la Dirección Administrativa de Juventud y el Laboratorio de Arte Urbano y Alternativo El Tercer Lenguaje. La convocatoria de fiche es uno de los espacios de participación importantes del festival. Esta convocatoria lo que busca es escoger la imagen oficial del festival a través de una convocatoria pública. En el fanpage oficial y en las páginas de la Alcaldía se puede encontrar esta convocatoria donde están todos los detalles, todos los requerimientos para poderla presentar. La propuesta elegida se utilizará en todas las piezas gráficas que se requieran con fines de promoción, publicidad y difusión. El festival desde el año 2009 viene realizándose de manera ininterrumpida y ha sido una plataforma para el rock y la música alternativa local. Esta convocatoria es muy importante porque abre un espacio para la participación de ustedes los artistas a sumarse a este proceso grande que es el Festival Galera Rock. El resultado del afiche ganador se emitirá el día miércoles 4 de octubre de 2017 mediante acta oficial y la propuesta ganadora se publicará en las páginas oficiales de la Alcaldía de Pasto.